Bautista ahora tiene un año y siete meses. Nació el 9 de febrero del año pasado, con 26 semanas de gestación y 640 gramos. O sea, es que era muy chiquitito. ¿Qué cuidados requirió? ¿Cuál fue el procedimiento en ese momento? Y él ni bien nació, se lo tuvieron que internar en terapia intensiva y fueron muchísimos los cuidados que los médicos tuvieron que tener con él. Y fueron tres meses muy difíciles, la verdad fueron re difíciles con él. ¿Cuál fue el momento más complicado en todo ese proceso? A los 10 días que nació que tuvo una infección pulmonar. Que no podían administrarle muchos medicamentos, entonces era cuenta gotas los medicamentos antibióticos que le estaban dando y fueron momentos re difíciles esos. Bueno, contame, ¿cómo fue el acompañamiento en el hospital? ¿Cómo es esto de recordarlo ahora cuando ya ha pasado un año y siete meses? En el momento fue re difícil. He llorado muchísimo, pero después cuando uno ve los resultados, cuando tenés a tu chiquitito al lado, la verdad que es muy muy bueno. Las enfermeras a mí me acompañaron muchísimo y me ayudaron en momentos así, porque yo no lo pude tocar a Bauti hasta que cumplió los 35 días de nacido. Y las enfermeras me ayudaron muchísimo. Y en todo este proceso me imagino que sentarse y conversar con otras mamás que pasaron por tu situación es una linda experiencia como la de hoy. Sí, sí, sí. Y aparte charlas con otras mamás y son otras mamás que te entienden, que saben por lo que uno pasó. Entonces está bueno compartirlo. ¿Y esta propuesta de reunirse y compartir y festejar este momento, qué te parece? Buenísima, porque es el momento de reunión y compartir las situaciones que hemos vivido, o sea, de poder compartir todas estas situaciones que fueron difíciles, muy difíciles. Bautista todavía no lo entiende, pero hay otros niños que sí, por ahí tienen más concepto de qué fue lo que pasó y por qué están hoy acá. Sí, sí, sí. No, de Bauti no lo va a entender hasta que sea más grandecito. Pero hay otras nenas acá que ya lo entienden, ya tienen seis años y fueron también tan chiquititas como Bauti que ya lo entienden a eso. Gracias.